Hola, ¿y tú sabes cuál es la diferencia entre una decoradora de bodas y una wedding planner? Una decoradora de bodas, como su nombre indica, es la persona encargada de la decoración de tu boda un día antes o el mismo día del evento. Una wedding planner es la encargada de la organización, dirección y coordinación de todos los aspectos de tu boda. Es decir, es el profesional que se encarga absolutamente de todo. Es la persona que convive con los novios durante toda la construcción de la boda. Ya está en Abancay la boda perfecta, agencia de wedding planners.